Hola que tal, Zenoblor aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings. Esta vez tenemos una nueva caja, Electric Overload, y con ella también nos darán algunas gemas para poder comprar unos sobres y poder probarlas. Recuerden ir por ellas, nada más tenemos una semana. También tenemos un pequeño adelanto por si quieren ver unas cuantas cartas en acción, pero por lo pronto vamos a ver cuáles son las cartas más importantes, las cuales se pueden usar en cualquier deck. Evitaré decir las cartas que son muy específicas, las cuales necesitan tener muchas cartas, y bueno, las cuales necesitan invertir mucho. Primero tenemos Ultra Radas, Shinato, simplemente es un monstruo muy poderoso de ritual, la cual también tiene un efecto bueno, el cual si destruyes un monstruo le puede hacer daño a tu oponente igual al ataque original del monstruo destruido. Luego tenemos el creador, un poco difícil de convocar ya que son dos sacrificios, 2300, pero una vez que ya lo tienes en el campo, puedes descartar una carta y convocar un monstruo de tu cementerio. O sea, es para reivir monstruos. Luego tenemos al monarca demoníaco, un monstruo de sacrificio, 2400. En el momento en que has convocado, puedes descartar, desterrar una carta mágica en tu cementerio y añadir otra con el mismo nombre a tu mano. Entonces es poderosa para, por ejemplo, controlar los enemigos, es muy buena. Luego tenemos un monstruo de 1800, 4 estrellas, que tienen un efecto poderoso. De acuerdo, puedes descartar una carta mágica y puedes destruir una carta de magia o trampa que controla tu adversario. Eso es muy bueno, 1800 de ataque también es poderoso. Y luego tenemos nuestro primer monstruo de 1900. Lo único malo es que necesitamos, que no podemos tener ningún monstruo, o si tenemos otro monstruo, tiene que ser del mismo atributo. Pero es monstruo de luz, hacer un deck de puros monstruos de luz no es tan difícil. Y además, como dije, si no tienes ningún monstruo, sí lo puedes usar. Así que es muy buena carta. Luego los demás son cartas muy específicas, excepto por la rana. La cual simplemente si no tienes ninguna carta de magia o trampa en tu control, puedes convocarla especialmente en tu stand-by face. Es muy buena para tenerla siempre de defensa, entonces... Y también la puedes usar el sacrificio, y luego al cien de turno también puedes regresar. Entonces, es bueno. Luego las siguientes cartas superradas, pues son muy específicas. Así que me saltaría hasta aliado Yenex, el cual es un monstruo de 1700 de ataque, 4 estrellas, pero su efecto es muy bueno. Incrementa monstruos 500 puntos de ataque, siempre y cuando tengan su mismo atributo. Ojo, dice nada más que tenga su mismo atributo. Por lo cual, no nada más son los monstruos de oscuridad, sino que si cambias su atributo, o sea, el de aliado, puedes incrementarle a todos los monstruos que sean de ese cambio. O sea, que si le cambias a luz, puedes incrementarle a todos los monstruos que sean de luz. Entonces, buena carta, 1800 de ataque, sin sacrificio. Luego tenemos 1800 de ataque, sin sacrificio también. Y que si descartas una carta de trampa, una carta, puedes regresar a un monstruo de nivel 7 o mayor en tu cementerio. Esta es buena, por ejemplo, para regresar al creador, ya que no puede ser invocado desde el cementerio. Entonces, lo puedes regresar a tu mano y luego convocarlo otra vez. Luego tenemos ninja maestro, Sasuke, 4 estrellas, 1800 igual, monstruo poderoso. Y el efecto es que si atacas a un monstruo en modo defensa, boca arriba, ojo, es boca arriba, no boca abajo. Puedes destruir ese monstruo sin hacer el cálculo de daño. Y bueno, de ahí en fuera, creo que las únicas cartas, doble brazo mecánico. Lo malo es que es muy específica, necesitas tener tú dos monstruos y el oponente dos monstruos. O sea, tú sacrificar dos monstruos y luego controlarle a esos dos monstruos. Como dije, poderosa, pero es muy específica. Tener dos monstruos tú y dos monstruos al oponente es muy difícil que suceda. Entonces, no le veo mucha utilidad. De ahí en fuera, yo creo que todas las cartas, las de 1800 son buenas. Hay varias de 1800 sin sacrificio. Tenemos dos y también tenemos, por supuesto, X cabeza cañón. Es básicamente algo importante de este sobre. Pero bueno, vamos a abrir unos cuantos sobres ya que nos dan 500 gemas. A ver qué nos sale. Ahorita no nos salió nada. Ahora otra vez. Aliado Genex. Yo creo que este sobre es muy bueno para las personas que están empezando. Ya que hay varios monstruos de 1800 que nada más son raros. Entonces, si estás empezando y todavía no tienes monstruos poderosos, este es el sobre perfecto. Tendrás varios monstruos de 1800. Y sí, podrás alcanzar a muchas personas rápidamente. Uh, ¿puede haber algo? No, nada. Posibilidad de super rara, pero no creo. Vamos a ver si aquí nos sale algo. No, nada. Veamos, nos sale algo. Y puede ser. Uh, posibilidad de ultra rara. Baja, pero algo. ¡Wow! Brillante. Muy bien. 1800 de ataque. Veamos, nada. Esa es mi segunda carta reflectiva que me sale en un sobre. Ah, esta también es buena. Si tienes 13 en el deck, puedes adelgazar muy rápido el deck con esta carta. Cuando es destruida, puedes convocar a otra de estas desde tu deck al campo. Es muy buena para adelgazar el deck. Y bueno. Vamos a probar un poco los decks prestados. Veamos cuáles son los mejores. Tenemos alto voltaje XYZ. Cuál, por supuesto, es con XYZ. Pero son monstruos de unión. Para mí se me hace un poco difícil de usar, entonces no recomiendo los XYZ. Vamos a mejor usar los ninjas. A ver qué tal nos va. Los ninjas son un poco más fáciles de usar. Bueno, sí, son cartas específicas. No recomiendo ir por ellas, ya que invertirías mucho. Vamos a empezar con un monstruo de 1800. Entonces tenemos volteos, seleccionamos un monstruo en posición de defensa. Destruye su objetivo. Vamos a empezar con Sasuke. Pues no quiero atacar. Ok, si no se ataca, simplemente usamos carta. Identificamos esta. Y podemos convocar a un monstruo desde nuestro deck. Con tres estrellas más. Esta es muy buena carta. Vamos a colocar a este. Ya que sé que en el próximo turno muy probablemente convoque algo en modo defensa. Y destrocemos su carta. Bueno, ¿cuál era el efecto de aposta cráneos? Retirar del juego. No, puedo convocar uno de esos monstruos. Todo muy bien. Suicida. Y bueno, al parecer no quiso convocar nada en modo defensa. Empleo, mis decisiones de ataque. Así. Bueno, ¿cuál es el efecto? Cuando esta carta es invocada, puedes seleccionar un monstruo niña que controles. Incrementa su nivel en uno. Ok, muy bien. Incrementamos en uno. Y de hecho ahora podemos usar esta otra carta. Sacrificarlo y convocar monstruo de ocho estrellas. Es decir, ya tengo ocho estrellas. Entonces vamos a convocar esta. Sí, pasamos a ataque. Y listo, se acabó el duelo. Como verán, sí, es muy poderoso el deck. Pero si se fijan, usé varias cartas ultra raras y super raras. Entonces, por eso no es tan recomendable para los free to play. De que usarán muchas cartas. Pero bueno, eso sería todo por este video. Muchas gracias por verlo. Recuerden ir por sus gemas, por supuesto. Y no olviden darle like si les gustó este video. Así como suscribirse al canal. Nos vemos en la próxima. Bye.